Los bomberos intentaban apagar el incendio en esta fábrica cuando de repente... Los vecinos de la zona comparan la explosión con la de una bomba nuclear. Se escuchó a más de 70 kilómetros de distancia y provocó un temblor de tierra de 2,1 grados en la escala de Richter. Las autoridades confirman entre 5 y 15 muertos y unos 180 heridos, aunque algunos medios locales comienzan ya a hablar de decenas de muertos. Durante todo el día, los equipos de rescate no han parado de buscar entre los escombros a posibles supervivientes. Porque además de la planta, decenas de casas han quedado destruidas y la mitad de los 3.000 habitantes de la localidad han sido evacuados debido al peligro que entrañan los gases tóxicos que emanan a la fábrica de fertilizantes. Las autoridades investigan ahora el origen del suceso sin cerrar de momento ninguna posibilidad, aunque nada parece indicar que no sea un accidente industrial.